Historia de Nestlé Compañía de origen suizo, conocida por ser una de las empresas de alimentos y bebidas más importantes en todo el mundo. Con una antigüedad que data de más de siglo y medio, siendo líder en el mercado de la industria alimenticia. Esta prestigiosa compañía es poseedora de la más importante compañía de alimento infantil, Gerber, y todos sus productos son distribuidos por toda Latinoamérica, Europa y el continente asiático. Nestlé, compañía que se hiciera famosa por crear sus fórmulas, nos cuenta una cautivadora historia. Año de 1829, ciudad de Frankfurt, Alemania. Un chico de 15 años trabaja en la fábrica de su padre, produciendo y comercializando vidrio. Es el integrante número 11 de una numerosa familia de 14 hermanos. Como tal, todos ayudaban a las tareas del negocio familiar. Este chico se destaca del resto de sus hermanos, por su interés en la botánica y química. Y rápidamente a sus 18 años, logra ser aprendiz de boticario, lo que anteriormente era una especie de químico y farmacéutico. A sus 29 años en 1843, emprende su propio negocio, con el fin de independizarse, donde empezaría a fabricar vinagre, alcohol y aceites. Tal vez este joven emprendedor, nunca imaginaría que este negocio daría origen a una de las mayores empresas en todo el mundo de la industria alimenticia. Su nombre, Henry Nestlé. ¿Cómo entonces este aprendiz de boticario, logra crear la empresa más grande de la industria alimenticia en todo el mundo? Conoce la historia de Nestlé, a continuación. Durante su juventud a los 18 años, Nestlé llevaba un par de años interesado en todo lo que respectaba a la herbolaria, remedios caseros y la boticaria. Interesado en aprender todo acerca de esta ciencia, consigue trabajo en un almacén donde trabajaba un boticario de nombre Rudolf. Aquí es donde empieza su verdadero entrenamiento. Nestlé aprendió todos los conocimientos de química, mezclas, hierbas, remedios, entre otras cosas. Pasó el tiempo y Henry en 1839, a sus 25 años, finalmente pasa el examen de ayudante boticario y comienza una nueva etapa para su vida. Pues, con este reconocimiento, ya era capaz de realizar sus propias fórmulas. En 1843, debido a conflictos políticos por los que atravesaba su país y la amenaza de una nueva revolución, Nestlé y su familia se mudan a una pequeña ciudad de Suiza, llamada Bebey. Ahí comenzó su vida como comerciante en un pequeño establecimiento que él mismo compró. Allí fabricó aceite de colza, vendía alimentos y lámparas de petróleo. Henry era una persona que se apasionaba por la investigación de nuevos inventos, dentro de su familia. Pronto llegaría un acontecimiento a su vida que lo marcaría por siempre. Pues, entre los años 1850 y 1855, Henry estuvo presente en el fallecimiento de tres de sus sobrinos, los cuales nacieron prematuros y no podían tomar leche de su madre, por lo tanto murieron de desnutrición. Henry quedó marcado por aquel fatídico acontecer, ante el cual no pudo hacer nada. Al ver esto, el joven farmacéutico, firme y decidido, se juró a sí mismo que lograría crear una fórmula láctea que permitiera la alimentación y desarrollo de un recién nacido. Henry comenzó una exhaustiva investigación para elaborar la fórmula. Se sabe que, en la época de los años 1800, la tasa de mortalidad en bebés recién nacidos era bastante alta. Por el año de 1860, Henry contrajo matrimonio a sus 54 años, con una joven llamada Anna Clementine Therese. Después de muchas pruebas realizadas con leche de vaca, azúcar y harina de trigo, por fin logró conseguir terminar la fórmula, a la que llamó Farin Lactin Nestlé, y fundar su compañía llamada Nestlé Sociedad Anónima, en 1866. Un año más tarde, la madre de un bebé prematuro, cuyas esperanzas de vivir eran nulas, permitió a Henry probar en él su fórmula. Algo que en el bebé tendría reacción inmediata, logrando salvarle la vida. A partir de ese momento, Henry Nestlé hizo historia. Se convirtió en el médico que era reconocido por ser pionero creador de un alimento lleno de nutrientes para bebés recién nacidos. Por fin había logrado su sueño, y las ganancias de su empresa se incrementaron a lo grande. Pero poco tiempo pasaría para que otro grupo de boticarios, médicos y farmacéuticos, comenzaran a copiar su fórmula. En 1867, dos hermanos americanos, Charles y George Page, que establecieron una fábrica, Englo Swiss Condensed Milk, en la ciudad de Cham, Suiza. En ella también fabricaban fórmulas para lactantes y quesos. En 1873, Nestlé tenía una enorme demanda de pedidos para exportación entre Australia, Europa y Sudamérica, llegando a producir 360.000 latas en un año, obligando la expansión de la compañía en otras ciudades y al resto de Europa. Nestlé añadió a sus latas un logo usando el escudo familiar, mismo significado de su apellido en su idioma natal, que significa pequeño nido. En 1874, Henry Nestlé recién cumplía los 60 años. Creyó que sería mejor buscar un comprador para su exitosa compañía y el retirarse a pasar sus últimos años en tranquilidad. Un año más tarde, Henry se encontraba vendiendo su empresa a Jules Monerat por un millón de francos suizos. Por lo que convencido y orgulloso de su creación y cansado de manejar una empresa millonaria, Henry Nestlé pasó a vivir cómodamente y a pasar el resto de su vida junto a su familia. Con su nuevo propietario en 1878, Nestlé incorporó leche condensada y lechera en sus portafolios, causando que su rivalidad con Anglo-Swiss Condest Meal Company creciera. En 1879, Nestlé se fusionó con el inventor del chocolate con leche, Daniel Peter, y nacería la creación del chocolate con leche, Nestlé. En 1882, Julius Maggi desarrolla el primer alimento que utiliza legumbres, mismo que se fusionó con Nestlé. Finalmente llegaría el 7 de julio de 1890, fecha en la que el creador de aquella exitosa fórmula para lactantes fallece de un infarto. Henry Nestlé dejaba este mundo a sus 75 años. Sin duda alguna, con su gran invento, cambió el destino que hubieran tenido muchas criaturas recién nacidas de aquella época. Al poco tiempo, en 1898, Jules Monerat, el dueño de Nestlé de aquella época, de igual forma fallece. A inicios de 1900, Nestlé ya contaba con fábricas en distintos países alrededor del mundo. Después, las empresas con que le competían a Nestlé fueron absorbidas, y se crea Nestlé en Anglo-Swiss Condest Meal Company. En 1930, el gobierno de Brasil pidió a la empresa una forma de conservar el café. En 1938, Nestlé encontró la fórmula que logró mantener intactos el aroma y el sabor del café a base de polvo. Ahí nació Nescafé. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Nescafé era uno de los alimentos que tenían mayor consumo en toda Europa. El café en polvo soluble y fácil de preparar Nescafé, fue destacando notablemente en el mercado. Al llegar a la década de los ochentas, Nestlé desarrolla y aplica políticas basadas en el Código de la OMS, sobre sustitutos de leche materna. Los liderazgos de los directivos de Nestlé, han hecho de esta compañía un gigante de la industria alimenticia, pues realizaron diversas adquisiciones de cientos de marcas a nivel internacional. Nestlé ha ido en aumento año tras año. Una de sus más importantes compras ha sido Purina, en el año 2002, y Gerber, en el 2007. Hoy en día, Latinoamérica representa el 19% de su producción en el mundo. Actualmente Nestlé tiene colaboración con más de 2.000 marcas activas. Un imperio de la alimentación en todo el mundo. Luego de esto, continuaría su expansión alrededor de todo el mundo, agregando su línea de productos nuevos como quesos, cereales, más fórmulas infantiles, leche condensada, chocolate en polvo, legumbres enlatadas, sopas instantáneas. Nestlé, la compañía, tiene hoy en día más de 2.000 marcas a su cargo. Gracias a la visionaria idea de un farmacéutico alemán, se lograron salvar muchas vidas de bebés recién nacidos. Nestlé hoy es una compañía líder internacional. El nombre de su creador, Henry Nestlé. nonprofits en países de la Ehud, vidas Gracias por ver el video.